¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué gusto me da darle la bienvenida a esta su casa porque todos merecemos un buen día y bueno estamos totalmente en vivo y en directo desde las instalaciones del canal 26 en Aguascalientes México y como siempre digo de México para el mundo yo quiero aprovechar este momento mire aquí traigo mi celular para pedirle a usted que nos haga el favor de entrar en la página del canal 26 en vivo o de radio y televisión de Aguascalientes o la de Gustavo Goñi su servidor puede estar en Twitter en Instagram en Facebook y entonces puede dar usted compartir para que otras personas tengan la posibilidad de ver este programa y bueno como siempre les digo también es muy sencillo muy fácil donde quiera que usted se encuentre espero que no manejando aunque ahora ya hay unos aparatos que tú traes por ahí y entonces puedes ir viendo y manejando y haciendo lo que sea lo ideal es no hacerlo pero bueno usted donde quiera que esté hace rato me escribió un amigo que él andaba en Los Ángeles dijo sabes que tiene una demora como de ocho horas digo qué haré qué haré dijo y entonces vi que estaba no en vivo no lo capté en vivo dijo pero sí pude ver ahí en tu muro que estaba tu programa y lo vi dijo me gustó mucho etcétera entonces bueno si hay demasiada gente que nos hace el favor de vernos y aparte hay gente que dice que se mete a Google o algo así y pone igual canal 26 en vivo entonces hay mil maneras de establecer contacto con nosotros y lo que más me gustaría es que usted nos mande mensajes a las redes sociales a las páginas para que entonces nosotros podamos saber cuáles son los temas que usted quiere que nosotros tratemos de qué quiere que hablemos porque al final del día este programa está hecho para ustedes me parece que me metí una pistola de esas de juguete obviamente y bueno pues el día de hoy de qué vamos a hablar vamos a hablar del miedo esos miedos que todos llegamos a tener que desarrollamos que alguien nos empuja a tenerlos desde niños de jóvenes de no tan jóvenes vamos arrastrando con muchos miedos pero hay que diferenciar lo que es una fobia de un miedo porque no es lo mismo que alguien le tenga miedo a una araña a un este ratón a subirse un avión a una montaña rusa a tener que cargar con otro tipo de miedo yo tengo tres que son muy específicos muy claros que vamos a verificar ya tengo por aquí un invitado pero antes de eso me gustaría que fuéramos a ver una cápsula que ha preparado el equipo de producción donde vamos a hablar justamente bueno nos van a decir qué es el miedo o qué entendemos por miedo ya regresamos desde que tiene conciencia el ser humano desarrolla una serie de sentimientos innatos de entre los cuales encontramos el miedo uno de los más importantes dado que forma parte del instinto natural de supervivencia este sentimiento a su vez positivo y negativo se encarga de hacernos conscientes de los peligros y amenazas que el mundo exterior fabrica cuando el miedo es interpretado a nivel biológico por el cerebro este manda señales de lucha huida y más que nada conservación del bienestar del individuo el miedo además estimula al cerebro a la constante recopilación y análisis de información que los sentidos aportan para poder alertarnos en caso de peligro por extraño que parezca hay miedos que están instalados en el ser humano sin importar la época o la cultura a la que se pertenezca todo sugiere que se trata de una respuesta a estímulos que todos los seres humanos perciben como amenazantes bueno pues ya estamos de regreso y está el invitado del día de hoy Iván Bárcenas bienvenido Iván muchas gracias un gusto estar aquí y gracias por la invitación nombre al contrario a ti tú eres psicólogo así es psicólogo maestro en ciencias del comportamiento psicoterapeuta investigador un poco de todo oye porque de pronto hay unos que dicen no no es psicólogo es psicólogo que es lo correcto lo correcto históricamente es psicólogo psicólogo por una cuestión de la raíz de la palabra actualmente se ha adoptado también psicólogo pero es una cuestión ya más de uso como mucha gente usa la del término psicología entonces que cuando un término se empieza a usar mucho se empieza a aceptar aunque no sea lo históricamente correcto o adecuado pero más bien es psicólogo pero digamos que fonéticamente pues da igual si alguien te dice psicólogo o psicólogo no entras en pánico no entras en miedo oye Iván estábamos hablando acerca ahorita de los miedos digo que yo tengo tres que son muy focalizados pero lo primero dentro de la psicología ¿qué es el miedo? el miedo es una respuesta que tiene todo ser humano ante una situación que puede poner en peligro real tu vida o tu bienestar y digo real porque tú comentabas algo al inicio en que diferenciamos miedo de fobia el miedo es ante una situación que realmente pone en riesgo tu vida que realmente te pone en peligro como una alerta ¿no? así es como estás en la Ciudad de México y se empieza a mover algo y te da miedo que esté temblando ¿no? sí claro que sí es un miedo sí y además ese miedo tiene que ver con cuestiones adaptativas con cuestiones de vida de poder seguir viviendo de manera natural y no es muy difícil que alguien se pueda adaptar a un miedo porque como es tan disruptivo como es tan negativo para ti es complicado que de manera natural se pueda adaptar a ese miedo ok, ahora una fobia es algo totalmente diferente al miedo ¿no? sí, en el sentido de que aunque sí da miedo pues sí, lo que pasa es que comparten indicadores fisiológicos es decir, se te acelera el corazón tu cuerpo empieza a irrigar más sangre se te prepara para la huida ¿con el miedo? ahí puede haber hiperventilación si es un miedo muy grande sí ok, sí, sí, sí pero la fobia es un miedo irracional es decir, aquello a lo que tú le estás teniendo miedo en realidad no te va a atacar en realidad no te va a hacer daño y ahí es la diferencia entre fobia y miedo el miedo es adaptativo es natural es parte del ser humano es parte de la programación del ser humano la fobia no la fobia está considerada como un trastorno de conducta y que puede ser muy severo yo conozco personas que verdaderamente ven una araña o algo y se ponen mal lo que le sigue y uno a veces de broma les provocas eso yo recuerdo una vez a un amigo le pusieron un ratón mecánico y él le tiene pavor a los animales creo que todo el mundo a mí me dan como ansias y asco y así bueno, es miedo y entonces se lo dejaron así y él se puso blanco o sea, dijimos ¿este cuate se va a morir aquí? sí, incluso puede desmayarse sí puede tener un ataque cardíaco sin duda sí, sí puede hacer de hecho la fobia berro, si no me espantes la fobia sí tiene un componente muy claro de huida o sea, cuando es una fobia sí tienes que tener este sonrojar de mejillas este incremento en el ritmo cardíaco hiperventilación y huida o sea, la fobia sí llega ¿sabes qué? me voy sí, claro tú cuentas un ejemplo yo tengo otro muy claro cuando estaba en la prepa un amigo le tenía fobia a los conejos y entonces vio una botarga de conejo y empezó a llorar y empezó a llorar del miedo y empezó a correr y la botarga de conejo no le hacía nada o sea, esa es la diferencia entre el miedo y la fobia la fobia es un trastorno de la conducta y el miedo es una respuesta adaptativa al ambiente fíjate que ahorita que lo dices yo le tenía como fobia o no sé si es fobia o miedo a los payasos yo estaba en un circo de niño o sea, creo que la única vez que fui al circo y mi mamá yo creo que hizo el esfuerzo por ponernos en palco y el payaso salió y me cargó y me quería llevar al centro para hacer algún juguete y yo me agarraba de donde podía y yo no quería me dio como mucho miedo entonces ya desde ahí creo que no he vuelto a los circos sí, lo que pasa es que el miedo que pudiste haber desarrollado tiene que ver con este desconocimiento de qué te vas a enfrentar de dónde vas a estar de qué vas a hacer y entonces eso te puede paralizar de decir es que por qué me van a alejar de mi mamá y qué me van a llevar a hacer allá y por qué esa persona está pintada y entonces empiezas a analizar la situación y dices yo no conozco esta situación yo no sé qué me espera en esta situación no le he vivido algo nuevo por eso en ese entonces sí presentas miedo claro y si además traes antecedentes a lo mejor de cosas en tu casa en tu formación de tu niñez o algo pues se potencializan con este tipo de cosas claro si tu hermano mayor que saludos a todos los hermanos mayores que se encargan de asustar a la gente sí, sí el mío un saludo si todos los hermanos mayores te asustaron con caritas de payaso o se ponían antifaces de payaso y te asustaban en la noche te asustaban en la casa evidentemente desarrollas el coco exactamente desarrollas toda esa situación de miedo relacionado a los payasos que cuando te llevan a un circo para ti es el terror sí, sí, sí evidentemente fíjate que me tocó ver un video hace tiempo que era real quizá lo llegaste a ver tú sí, su viral en Facebook de una chava que entra a su departamento en Estados Unidos en Inglaterra no recuerdo y lo espantan le sale a alguien con una cámara fue tal su miedo que salió corriendo cruza la calle y la atropellan y se murió y yo me quedé así impactado dije no mancha hasta dónde puede llegar una broma ¿no? porque tú no sabes ay no pasa nada exhalan con una máscara para muchas gentes pasa es suficiente ¿no? claro es que la respuesta hay que diferenciar entre una respuesta aprendida o entrenada que eso te lleva a muchas repeticiones y una respuesta visceral o respuesta natural genuina de miedo o sea ahí no la estás racionalizando simplemente reaccionas ante esa situación de miedo ante ese estímulo de miedo y emprende su vida y no te detienes a analizar las variables de a ver me pueden atropellar si es algo rápido no, no tienes tiempo de calcular para nada simplemente lo ves reaccionas tu organismo reacciona y dice vámonos en la misma cápsula del inicio lo comentaba ¿no? es esa respuesta inmediata que tiene tu organismo tu cuerpo para adaptarte para defenderte del medio ambiente en la ciudad de México el último terremoto ¿no? pasaron muchísimos años para que volviera a ver de esa magnitud y la gente a pesar de los que no lo vivieron hay una memoria ¿no? gráfica, visual o algo y la gente logró salvar vidas porque en cuestión de segundos ¿cómo le haces para bajar seis pisos? quién sabe es el factor miedo el que te empuje te lleva y brincas y haces cosas que nunca pensarías que fuera a ser la adrenalina ¿no? claro tu cuerpo se prepara para poder responder y haces cosas que nunca tenías pensado que podrías hacer como correr tan rápido o bajar escaleras tan rápido incluso hay gente que organiza a la gente de oye yo no creía que tenía el don de mando pero lo puedo empezar a hacer entonces el miedo sí puede darte ciertas respuestas que tú no pensabas que podías pero también te puede paralizar claro y ahí está el problema ¿no? hay algo que se llama el control percibido de la situación así sea una situación muy difícil para ti de enfrentar pero tú te convence a ti mismo de que puedes controlar esa situación puedes llegar a hacerlo pero si no si tú crees que no puedes hacer nada en esa situación te puedes paralizar puedes acabar llorando y no hacer nada al final sí evidentemente hay muchos miedos que son desarrollados por nosotros mismos aquí ya no entra el antecedente de tu infancia toda la ausencia etcétera y que tiene que ver con la forma en la que tú transformas tus sentimientos en actitudes de vida yo siempre les digo que un pensamiento genera un sentimiento pero lo que llega de aquí a aquí tiene que comer algo son emociones miedo, ira, enojo tristeza, etcétera y eso es lo que realmente va a hacer que tú actúes de una manera ahorita si de pronto se cae una lámpara aquí que espero que no ¿verdad? tú puedas reaccionar de una manera a lo mejor diferente a la que yo a lo mejor todos van a saber por qué puertas salir pero si me han mandado las instrucciones pues no vas a ver qué hacer el miedo es natural pero sí, el miedo es natural pero también como bien dices hay una respuesta y esa respuesta va a depender también de tu idiosincrasia tu formación tu cultura de tu vida de tu desarrollo muy particular muy individual de si tú tienes muchas habilidades muchas respuestas mucho conocimiento para poder enfrentar una situación de siniestro una situación de asalto una situación difícil familiar obviamente vas a tener un repertorio conductual más preciso pero si no tienes toda esa formación no tienes toda esa experiencia no tienes todo ese conocimiento previo y te agarra en seco como a mí el payaso y este cuate que trae exactamente y más de niños no, bueno, sí de niños y de grandes Iván, ¿me dejas hacer una primera pausa? claro que sí enseguida estamos de regreso porque todos merecemos un buen día saludos desde Colombia gracias 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 ad菲 gracias Bueno, pues ya estamos de regreso con Iván Bárcenas hablando acerca del tema del miedo. Y ahorita comentábamos en el corte, Iván, que hay tres miedos que son los que padecemos con mayor frecuencia los seres humanos. Creo que yo he transitado por ellos o he estado cerca de ellos. El primero es el miedo a la soledad. El mundo te ha hecho creer que si no tienes a alguien a tu lado no puedes ser feliz, lo cual es absolutamente falso porque no necesitamos a nadie como para ser felices. Sí es un complemento, pero no. ¿Qué tanto es ese miedo a la soledad? Ese miedo a la soledad puede tener diferentes orígenes. Creo que el primero de ellos, que es de donde surge este malentendido de que tenemos que estar siempre acompañados, ¿no? O sea, el ser humano sí es un ser sociable, sí. Sí, claro. Y vivimos en sociedad, en grupos, sí, sin duda. Y nos complementamos y colaboramos, sí. Pero creo que hay gente que presenta esa vulnerabilidad, esa falta de recursos psicológicos, personales, individuales que te llevan a buscar lo que te falta en los demás. Entonces, cuando te encuentras a ti mismo solo, dices, ah, caray, como que no me siento bien, como que me está faltando algo, como que no tengo esa alegría que yo quiero, pues voy a buscar a alguien que es muy alegre para juntarme con él. Como que, y si no lo tengo ya mismo ahora, porque no pueden estar conmigo las personas 24 horas al día, ¿no? Sí, claro. Y a veces ni quieres y dices, ay, adiós, bye. Sí, y estoy solo y digo, chin, ¿y ahora qué hago? Pero es esa parte de lo que me falta a mí como persona que me genera miedo el estar solo y no tener a alguien a mi lado. Incluso podemos generar ciertas adicciones a ciertas personas, de decir, es que tú eres mi amigo del alma, mi amiga del alma y contigo para todos lados. ¿Por qué? Porque me agrega algo que yo no he desarrollado, que a mí me falta. Sí, o sea, una dependencia total, ¿no? Claro. De un amigo, hasta de una pareja o de qué sé yo, o sea, cada quien su life, o sea, no te necesito a ti para ser feliz yo. Claro, sí, el asunto está en que si desde niños a veces los papás favorecemos ciertos aprendizajes en los niños de decir, es que usted tiene que ir siempre con sus hermanos y siempre tiene que ir acompañado a este lado de la tienda, siempre tiene que hacer esto o lo otro, pero no se les dice por qué, por seguridad, porque es un niño, o sea, no se les dice por qué. Porque ellos nacen, pueden nacer creyendo que así es toda la vida, que toda la vida tengo que estar acompañado, que toda la vida tengo que estar rodeado de alguien y entonces cuando no estoy, me falta. Claro. Porque aprendí toda mi vida que debo de estar así y eso es un problema porque no siempre se puede. Sí, que ahora ya cada vez, sobre todo los chavos y los jóvenes de estos tiempos, ya no les interesa estar con nadie, su teléfono es su todo, tú se los quitas y les quitan la vida entera, digo, creo que a todos nos pasa, pierdes teléfono, no te saben ningún teléfono de memoria, nada, a mí nunca me pasó. Y entré en pánico porque ¿y ahora qué hago? ¿a quién le hablo? ¿qué aviso? No me sabía, un teléfono más que el de mi casa, mi mamá. Otro miedo a la vejez, hay mucha gente que le tiene miedo, pavor a llegar a ser grande, a ser viejo, a crecer, vaya. Sí, la vejez es una cuestión también cultural, ¿qué papel se le ha dado a la tercera edad? ¿qué rol se le ha dado? Mucha gente ve a la tercera edad como una edad muy difícil por cómo se dan las condiciones actuales, ¿no? Y entonces si yo tengo 15, 20 años, 30 años, digo, híjole, es que verme así, a llegar hasta allá, me faltan 50 años, ¿cómo me voy a ver? Si ahorita ya me duele, y entonces es ese exceso de futuro, déjame decirlo así. Sí, 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 es como de, ah, caray, a ver, ahorita tengo 30 años, bueno, tengo 33 años ya casi, y digo, ¿por qué me estoy, por qué me estoy contemplando cuando tengo 80? Claro que me va a dar miedo porque no sé cómo actuar. Bueno, si ni siquiera sabes si vas a llegar para empezar. Sí, para empezar, imagínate cuando tenías 10 años, decir, ay, cuando tenga 30, ¿qué voy a andar haciendo? Bueno, pues claro, todo eso lo aprendiste en el camino, y ya tienes 30 y dices, no era tan difícil. Y cuando te imaginas en 50, dices, híjole, 50 con mis hijos ya grandes, y yo, híjole, lo vas aprendiendo en el camino y llegas a los 50 y dices, ah, caray, pero ese exceso de anticiparte a consecuencias desastrosas, negativas, difíciles, es lo que te puede generar ese miedo de decir, es que llegar allá no, qué miedo, porque mi sistema de salud, voy a tener dinero, no, voy a tener trabajo, voy a estar jubilado, o sea, es ese exceso de ver cómo voy a estar lo que me va a generar el miedo. Yo me acuerdo que de chiquillos decíamos, uy, imagínate el año 2000, se nos hacía, y de pronto ya pasamos el 2000 y íbamos en el 18, o sea, dices, ¿cómo? ¿En qué momento se fue la vida, en qué momento pasó? Sí, porque digamos que el día a día pasa vertiginosamente, pasa muy rápido, aprendemos cosas a veces sin notarlo, pero que te van a preparar para el día de mañana. Correcto. El asunto está en que si lo imaginas muy de mañana, no, pues es muy complicado adaptarte a algo que no tienes ni idea de cuál va a ser esa realidad. Por eso es malo anticiparte demasiado. Una cosa es decir, quiero tener dinerito guardado para mi vejez, quiero tener salud, voy a hacer ejercicio ahorita. Sí, prever cosas, es válido, pero que no se convierta en una fijación, porque esto te quita la calma. Sí, porque si no vas a estar así como de, no, yo no quiero, yo no quiero, y eso te va a afectar hasta en la actualidad. Ok. Iván, vamos a ver un sondeo que realizó el equipo de producción acerca del tema del miedo. Claro que sí. Y ya regresamos. A la falta de un ser querido, a no poder moverme, a una enfermedad grave. Así actualmente no sé si podría llamarse miedo, pero sí. Sería a experimentar nuevas situaciones. El quedarme solo tal vez, ese era a mí más miedo. Siempre es los atentados, los robos, los, en los domicilios están, anda afuera y no sabe cómo llega, pero pues tratar también de, pues de tener bien reforzada la casa, ¿no? Yo creo que hablar con gente nueva, eso es lo que más, más miedo me da. Como que soy muy reservada en eso. Morir y no haber dejado nada para la sociedad, que me recuerden como una persona que hizo el bien, más que nada. Sí, a la enfermedad. Fíjate que varían mucho, ¿no? De acuerdo a la edad, a qué tipo de miedo. Veíamos a las personas, digamos, de edad madura, de pronto decían, no, pues a la muerte, a una enfermedad o a estar grave. Y alguien, pues es que miedo a lo que sigue, o sea, un poco lo que decías, ¿no? O sea, cada quien tiene una propia versión del miedo. Sí, y hay que diferenciar entre ese miedo que, como comentábamos al inicio, es adaptativo y el que no. Por ejemplo, me comentaba una, mi jefa ayer, oye, ¿será normal que mi hijo de nueve años le tenga miedo a la oscuridad? Sí. Sí, claro. O sea, es un niño. Es válido, que sea normal, pero es válido. Es válido porque somos seres que vivimos en el día, con luz solar, nuestro organismo está adaptado para el día, no para la noche, estamos disminuidos en la noche, la visión, los sentidos, o sea, claro que es válido. El asunto está en que si ya tienes 23 años, 24 años, 25 años, 30 años y, ay, le sigo teniendo miedo como a la oscuridad, eso tiene otras implicaciones. Sí, claro, y hay un antecedente. Claro. La razón del por qué llegaste a tener ese miedo. Sin duda que debe de haberlo y habrá que ahondar en él para poder aclararlo y solucionarlo. Sí tienes mucha razón en que los miedos son por etapas, porque es de acuerdo a lo que has vivido y de acuerdo a tu experiencia. Entonces, el miedo adolescente puede ser un miedo a no saber qué va a pasar el día de mañana, al miedo de no quedar en la prepa, al miedo de no quedar en la universidad, al miedo de si mi pareja me va a dejar porque es mi novio y lo quiero mucho, porque los adolescentes pues tienden a vivir la realidad muy intensa, muy entregada. Y eso es muy diferente de un adulto ya maduro, 30, 40, 50 años, de decir, yo le podré tener miedo a las enfermedades, le podré tener miedo al desempleo, le podré tener miedo a que mi cónyuge fallezca. Ya en la tercera edad podrán decir, yo le tengo miedo a sufrir, a sufrir tal vez más, a que siga deteriorándome mi estado de salud, a poder, decía una señora, a no poder moverme. Porque digamos que sus tareas de vida, sus trayectorias de vida están en diferente momento y tiene todo el sentido del mundo que lo que les dé miedo sea muy diferente. Claro, y rápidamente digo, el tiempo corre con mucha prisa, pero hay gente que le tiene miedo a enamorarse, al amor, porque tuvo un fracaso o algo salió mal, ya no se quiere enamorar. Sí, eso es demasiado complicado porque luego tienes una, te vuelves muy, una sola vez me enamoré o digo que me enamoré, me lastimaron y entonces ya no quiero volverlo a hacer, ya me da miedo seguir sufriendo. Híjole, no todas las situaciones van a ser iguales, no todos los desenlaces son iguales, a lo mejor de verdad te enamoras después y resulta ser que ese es el amor y no el anterior, ¿no? Generalmente así es. Generalmente así es. Hay amores que son épicos, que son para siempre, pero el primer amor nunca se olvida, sí se olvida, o sea, llega uno y suple a otro, cada uno tiene su ingrediente particular, pero eso no quiere decir que no puedas volverte a enamorar. No, y eso tiene mucho que ver el hecho de que tú digas, tengo miedo de volverme a enamorar y no, y por eso no quiero hacerlo, tiene que ver con esa falta de habilidad personal, esa falta de recursos personales para poder superar a alguien que nos hizo daño, para poder sanarnos nosotros mismos y para poder tener la confianza de que el día de mañana voy a encontrar a alguien que me va a complementar con la persona, que yo voy a ser feliz, que la voy a ser feliz, que me va a ser feliz, pero eso tiene que ver con cosas muy personales, que no todos tienen, por eso llegan al consultorio en lo particular, te lo comento, de es que no sé si mi novio me engaña o no me engaña, es que no sé si me quiere o no me quiere, híjole, si llegas ya con ese tipo de preguntas, ¿qué quiere decir? Que ya has visto muchas cosas a lo largo del tiempo, de ese año, dos años, que le generaron un miedo a ese abandono, a ese terminar, pero es que en realidad ya es un fruto de un año, dos años, de que no se han dado las cosas de mejor manera. Totalmente de acuerdo, Iván, no cabe duda que tenemos mucho tema para esto, te esperaremos en otra ocasión, ¿te parece? Claro que sí, gracias Iván. Y bueno, gracias a usted por su atención y nomás para cerrar, la mejor forma de enfrentar el miedo es encararlo, no le tenga miedo al miedo, enfréntelo y verá que muy rápido va a salir de la situación. Hasta pronto. ¡Gracias!